Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de arena, sol y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una pena de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba Cuando va por el puerto Siempre se asoma Esperando encontrarse alguna paloma El maldicelo, viento más marinero Cantinero de Cuba, Cuba Los que inflaron las velas Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cuando va por el puerto siempre se asoma Esperando encontrarse alguna paloma El maldice el odiento más marinero Los que inflaron las velas Aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba No, 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 no. Gracias por ver el video.